la ambigua posición de gustavo petro ante el terrorismo por alexander cambero existe una dimensión entre el pasado y acariciar la realidad desde la presidencia de colombia se es débil frente a la condena al terrorismo el haber bebido de las fuentes del abuso en contra de las instituciones democráticas lo hacen caudicar ante la barbarie originada por el odio la postura de gustavo petro con respecto al vil ataque del grupo jamás en contra de civiles israelíes demuestra que su psique sigue empuñando los ideales del despropósito no es posible que sus declaraciones sean tan ambiguas que deja colombia en el escenario internacional como una de las pocas democracias universales que no han condenado abiertamente el hecho bajo ninguna circunstancia se debe olímpicamente dejar de acusar al terrorismo como cáncer limpático de nuestras sociedades ellos son la antigua barbarie que se ha erigido en esta forma en la que unos fanáticos creyéndose con el derecho de poder destruir a los demás por el solo hecho de tener diferencias actúan salvajemente que culpa tienen los inocentes la fuerza enrarecida de huestes envenenadas para cambiar vías por muerte en su justicia particular regodiándose con sorna ante los cadáveres de las víctimas los vídeos que han puesto a rodar los dirigentes del grupo jamás de the western que son especímenes con el infierno en sus venas que la evolución humana con ellos no cumplo las pautas de racionalidad quienes hacen culto de la muerte inocente deben gozar del repudio unánime del planeta entero eso es lo lógico cuando se actúa con sensatez desgraciadamente gobiernos como los de colombia méxico venezuela nicaragua y cuba son patrocinadores del fanatismo criminal sus posturas revelan su naturaleza totalitaria israel resplandecerá como lo dice su historia pródiga en victorias que son artífices de su herencia divina no